En las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay se realizó un seminario taller sobre curricularización de la extensión. Es un compromiso adquirido en el convenio con SPU a través de los fondos que obtuvimos por el proyecto presentado de fortalecimiento. Queremos ver el potencial que tenemos en cada una de las materias, a qué le tenemos miedos o cuáles creemos que son los obstáculos para poder cambiar esa mirada metodológica que nos permita abordar el trabajo en terreno. Un punto a mejorar es la presentación de las propuestas. Esto es formas de escribir, formas de redacción, cosas que no pueden faltar. Con los años, Iván Siete, nos hemos puesto más exigentes en cuanto a la calidad de las presentaciones. Y estos dos colegas que vinieron hoy tienen una mirada de evaluadores nacionales porque trabajan evaluando proyectos para SPU. Más que taller es un conversatorio, un poco cambiar ideas, opiniones y construir conocimiento entre todos, estudiantes, docentes, no docentes y diferentes universidades sobre lo que es la curricularización de la extensión. Lo que estamos de alguna manera compartiendo son miradas sobre la permeabilidad, sobre lo curricular, qué lugar ocupa en la formación académica, proponer algunos ejemplos de otras experiencias, de otras universidades y tratando justamente de socializar. Lo que hoy nos llevamos es que nos queda mucho por trabajar, mucho por reestructurar. Somos muy pocos los docentes que hacemos extensión y tenemos muy pocos alumnos afectados a la actividad de extensión. Por la propia estructura de la currícula, o sea, tienen que atender su estudio y dedicarse a la extensión y bueno, y si no juegan un poco con los dos tiempos y bueno, y eso es algo que amerita una reflexión institucional. La gran mayoría de nuestras cátedras trabajan indoors. Me parece que el desafío más enorme es tolerar, entender la necesidad de que esto es un proceso que refuerza enormemente la formación de nuestros alumnos y nuestros docentes. Vinimos acompañando alumnos desde la facultad, un poco para que ellos empiecen a conocer esta pasión de la extensión universitaria y que empiecen a recorrer su propio camino. Es nuestra primera vez, digamos, como futuros extensionistas, sería que nos estamos iniciando en esto. Y la verdad que nos amplió muchísimo la visión que teníamos. Nos llevamos muchos conocimientos nuevos de acá que obviamente los vamos a poner en práctica. Esta universidad es un ejemplo, no solamente la implicancia curricular, sino que hay estudiantes dirigiendo proyectos. Era impensado hasta hace muy poco y la mayor parte de las universidades no lo aplican. Yo vengo de 10 años de tratar de estudiar, investigar y todo para recién implementarlo con los estudiantes. Y desde el punto de vista uno no lo hace hasta que no está convencido que va a obtener los mejores resultados, mejores que los que tenía la cátedra antes de implementar este nuevo sistema. Una cátedra, de la cual yo soy profesor titular en la Universidad Nacional de La Pampa, damos clases en el hospital y no es una cátedra que tenga que ver con medicina, es una carrera de comunicación social. Ahora transformamos a través de un proyecto el hospital en aula. Es importantísimo para la medicina saber comunicar. No solamente porque cómo recibe la comunicación un paciente, sino cómo comunica un médico, circunstancias y cuestiones que son realmente muy de tensión. El director del hospital contrató seis alumnos que habían cursado la materia el cuatrimente anterior. Y los alumnos dos quieren hacer su tesis dentro del hospital. No hay una mejor respuesta que esa, no hay.